Hola reales, ¿cómo están? Adquirir un teléfono con la mejor batería asegura una experiencia móvil sin interrupciones, prolongando la duración entre cargas y ofreciendo mayor autonomía. Esto significa menos preocupación por quedarse sin energía durante el día, brindando conveniencia y fiabilidad para el uso diario, especialmente en situaciones de alta demanda o emergencias. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento, porque quiero mostrarte los mejores teléfonos con mejor batería de este 2024. Esto es el Real Top. Número 1. Okitel WP19. Esta es una de sus características más destacadas, con una capacidad de 21.000 miliamperios. Es una de las baterías más grandes del mercado, esto significa que puede durar varios días con una sola carga, incluso con un uso intensivo. La batería está fabricada con celdas de iones de litio de alta calidad y tiene una vida útil de hasta 5.000 ciclos de carga. También cuenta con sistema de carga rápida de 33W, que puede cargar la batería de 0 al 100% en solo 3 horas. La batería del Okitel WP19 es ideal para personas que necesitan un teléfono con una larga duración de batería. También es una buena opción para personas que realizan actividades al aire libre, ya que pueden utilizar el teléfono durante todo el día sin preocuparse por quedarse sin batería. Además de su gran capacidad, la batería del Okitel WP19 también cuenta con algunas características adicionales que la hacen aún más útil. Por ejemplo, tiene una función de carga inversa que permite utilizar el teléfono como batería externa para cargar otros dispositivos. Número 2. DOGE S89 PRO. Este es una de sus características más destacadas, la batería, con una capacidad de 12.000 miliamperios. Es una de las baterías más grandes del mercado, esto significa que puede durar varios días con una sola carga, incluso con un uso intensivo. La batería está fabricada en celdas de iones de litio de alta calidad y tiene una vida útil de hasta 5.000 ciclos de carga. También cuenta con un sistema de carga rápida de 65W, que puede cargar la batería de 0 al 100% en solo 45 minutos. La batería del DOGE S89 PRO es ideal para personas que necesiten un teléfono con una larga duración de batería. También es una buena opción para personas que realizan actividades al aire libre, ya que pueden utilizar el teléfono durante todo el día sin preocuparse por quedarse sin batería. Además de su gran capacidad, la batería del DOGE S89 PRO también cuenta con algunas características adicionales que la hacen aún más útil. Por ejemplo, tiene una función de carga inversa que permite utilizar el teléfono como batería externa para cargar otros dispositivos. También tiene una función de ahorro de energía que ayuda a prolongar la duración de la batería en caso de que se agote. En general, la batería del DOGE S89 PRO es una de las mejores del mercado. Es una opción ideal para personas que necesiten un teléfono con una larga duración de batería o para personas que realizan actividades al aire libre. En comparación con la batería del DOGE S89 PRO es ligeramente más pequeña, pero aún así ofrece una duración de batería muy prolongada. El DOGE S89 PRO también cuenta con una función de carga rápida más rápida, lo que lo hace aún más práctico. Número 3. ASUS ROG Phone 7. Este es un teléfono con unas características más destacadas, con una capacidad de 6000 mAh. Es una de las baterías más grandes del mercado. Esto significa que puede durar varios días con una sola carga, incluso con un uso intensivo. La batería está fabricada con celda de iones de litios de alta calidad. Tiene una vida útil de hasta 5000 ciclos de carga. También cuenta con un sistema de carga rápida de 65 watts, que puede cargar la batería del 0 al 100% en sólo 45 minutos. La batería del ASUS ROG Phone 7 es ideal para personas que necesitan un teléfono con una larga duración de batería. También es una buena opción para personas que realizan actividades al aire libre, ya que puede utilizar el teléfono durante todo el día sin preocuparse por quedarse sin batería. Además de su gran capacidad, la batería del ASUS ROG Phone 7 también cuenta con algunas características adicionales que la hacen aún más útil. Por ejemplo, tiene una función de carga inversa que permite utilizar el teléfono como batería externa para cargar otros dispositivos. Esto también lo pueden encontrar en los anteriores teléfonos que les he mostrado. En general, la batería del ASUS ROG Phone 7 es una de las mejores del mercado. Es una opción ideal para personas que buscan un teléfono con una larga duración de batería o para personas que realizan actividades al aire libre. En comparación con la batería del OCTL WP19 y la batería del DOGE S89 Pro, la batería del ASUS ROG Phone 7 es ligeramente más pequeña, pero aún así ofrece una duración de batería muy prolongada. El ASUS ROG Phone 7 también cuenta con una función de carga rápida ligeramente más lenta, pero aún así es lo suficientemente rápida para cargar el teléfono rápidamente. En conclusión, la batería del ASUS. Número 4. Xiaomi 13 Pro. La batería del Xiaomi 13 Pro es una de las características más destacadas, con una capacidad de 4820 mAh. Es una batería de tamaño medio grande que ofrece una duración de batería sólida. En pruebas de laboratorio, el Xiaomi 13 Pro pudo durar hasta 18 horas con una sola carga, lo que es suficiente para un día completo de uso intensivo. La batería está fabricada con celdas de iones de litio de alta calidad y tiene una vida útil de hasta 5.000 ciclos de carga. También cuenta con un sistema de carga rápida de 120W que puede cargar la batería de 0 al 100% en solo 20 minutos. En general, la batería del Xiaomi 13 Pro es una buena opción para personas que buscan un teléfono con una duración de batería sólida. La batería es lo suficientemente grande para durar un día completo con una sola carga y el sistema de carga rápida es lo suficientemente rápido para recargar el teléfono rápidamente. Sin embargo, la batería no es tan grande como la del Lockheed del WP19 o el 2GS89 Pro, por lo que no ofrecerá la misma duración de batería con uso intensivo. Número 5. Samsung Galaxy A52 5G. La batería del Samsung Galaxy A52 5G es una de sus características más destacadas. Con una capacidad de 4000 mAh, es una batería de tamaño medio que ofrece una duración de batería sólida. En pruebas de laboratorio, el Galaxy A52 5G pudo durar hasta 11 horas con una sola carga, lo que es suficiente para un día completo de uso moderado. La batería está fabricada con celdas de iones de litio de alta calidad y tiene una vida útil de hasta 5000 ciclos de carga. También cuenta con un sistema de carga rápida de 25W que puede cargar la batería de 0 al 100% en aproximadamente una hora. En general, la batería del Galaxy A52 5G es una buena opción para personas que buscan un teléfono con una duración de batería sólida. La batería es lo suficientemente grande para durar un día completo con una sola carga, y el sistema de carga rápida es lo suficientemente rápido para recargar el teléfono rápidamente. Sin embargo, la batería no es tan grande como la de Lockheed, el WP19 o el 2GS89 Pro, por lo que no ofrecerá la misma duración de la batería con un uso intensivo. Y hasta aquí el video de hoy, recuerda suscribirte a este canal si eres nuevo y tampoco olvides darme tu manito arriba si te ha gustado este video. Nos vemos en la próxima.